Nosotros desde la Junta Vecinal venimos presentando nota tras nota a partir de que avisaron que iban a suspender la convocatoria a una licitación en enero. Seguimos insistiendo nota tras nota en que nos respondan nuestras inquietudes, que nos convoquen a una mesa de diálogo, a evaluar qué se podría hacer y qué no en la reserva del Cerro Amigo. No tuvimos nunca ninguna respuesta, no nos han dicho quiénes serían los organismos de injerencia en el sector, no nos hicieron ninguna notificación y finalmente esta semana, el jueves a la tarde, tuvimos conocimiento de la orden del día del viernes, que incluía como tema 4 el otorgamiento de un certificado de ocupación al CAEB, que es el Club de Andinismo del Bolsón, que no tiene sede y que van asiduamente a la reserva a hacer actividades, que no queremos que confundan también con el CAP, sabemos que hay una confusión respecto a esto, el CAP es el Club Andino Piltri Quitrón, que está en el Perito Moreno, que da las clases de esquí, que tiene también el refugio del Piltri y que les quemaron la sede hace poco. Ese es el CAP, este certificado de ocupación es para el CAEB. Solicitamos informe porque el temario hacía referencia a una nota, obtuvimos la nota, la nota es una nota del Intendente Pauliano a Fabián Rudolf como Presidente del Consejo, pidiendo que el Consejo evalúe el posible fraccionamiento de un lote de reserva para otorgar un sector al CAEB y otro sector a nuestra Junta Vecinal. Sin tener nosotros ninguna noticia ni solicitud al respecto, tampoco, de este tema, para nosotros fue una sorpresa, decir, wow, de repente nos quieren otorgar un sector. Pero más allá de la alegría de ser tenidos en cuenta, no vemos con buenos ojos que quieran fraccionar un lote de la reserva. Entonces, lo que hicimos el viernes fue estar presentes en la sesión, nos hicieron el favor de darnos la palabra, pudimos hacer un comentario y lo que quisimos fue poner de manifiesto que se entiende y se sepa que eso era una reserva, que es la Reserva Municipal Cerro Amigo, que está establecida en el Código Ambiental, en la Carta Orgánica y que no se puede disponer libremente de los usos y funciones del sector. Deberían estar convocando al Consejo Ambiental para definir qué hacer y qué no hacer en la reserva. Y también pedimos que revean esta cuestión, como que no realicen un fraccionamiento, que además entendemos que no fue evaluado como corresponde si de lunes a viernes se decidió aprobar sin haber tenido ningún informe de ningún tipo, de ningún organismo ambiental. La Reserva Cerro Amigo es una zona que está categorizada como 2 en la Ley de Bosques, eso implica que para un cambio de uso de suelos hacen falta un informe de impacto ambiental. Está establecido su posibilidad de desarrollo desde el Código Ambiental, por ejemplo, se aceptan las actividades recreativas, deportivas y educativas controladas, es decir, que no habría ningún impedimento para que el CAEB pudiera instalar una pequeña recepción o administración o centro de reuniones en ese sector, entendiendo que además lo usan permanentemente para reunirse y para hacer sus actividades. Es un terreno que para el CAEB nos parece que además es muy adecuado, porque tiene afloraciones rocosas, como que sin mucha necesidad de equipamiento podrían hacer actividades de bajo impacto en el mismo lugar que les estarían cediendo. O sea, en definitiva, no nos oponemos a la presencia del CAEB en la Reserva, sino al fraccionamiento de cualquier sector de la Reserva y sobre todo a la no participación de organismos en relación al medio ambiente, como el Consejo Ambiental. Ahora estamos pidiendo, el mismo viernes también pedimos a Fernando Arbat, que es el subsecretario de Recursos Forestales, que convoque al Consejo Consultivo de Protección de Bosques Nativos, precisamente porque vemos que en este último tiempo, en enero, quisieron hacer una licitación instalando una confitería de 120 metros cuadrados en un peñasco rocoso que es en el Mirador Sur. Habiendo suspendido esa licitación, ahora pretenden fraccionar un terreno. Entonces, en definitiva, lo que vemos es que están desde el gobierno, ya sea el Ejecutivo o el Legislativo, pretendiendo avanzar sin tener consenso, no solo social, sino también ambiental. Y sobre ciertas cosas no hay vuelta atrás. Entonces necesitamos que convoquen al Consejo Ambiental. ¡Gracias!